¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La TV abierta al presbítero Jesús Homero Herrera Maldonado, Jesús Homero Herrera Maldonado, el padre Homero, del Seminario Conciliar Menor de Durango. Eso le pasa a la gente que no va a misa, el de hoy ya tiene problemas de la memoria, Dios lo está castigando, pero ahorita lo vamos a... Entre todos le vamos a bautizar, ¿no? Ahorita te platicamos los detalles. Además vamos a analizar el caso de Baja California, donde el gobernador electo, Bonilla, quiere prolongar su periodo de dos a largo de cinco años. Y donde hay muchas personas que establecen que eso es un ensayo para que nuestro país se convierta en Venezuela, pero lo vamos a analizar a fondo, ver en verdad qué es lo que está sucediendo. Bienvenidos, esto es El Cabaret y nosotros comenzamos. Gracias por continuar con nosotros en El Cabaret Itinerante. Ya estamos de vuelta, le doy la bienvenida a mis compañeros, Diego Rentería y Leonardo Álvarez, ¿cómo están? Muy bien, Eber, bienvenido, felices vacaciones. Felices, regreso. Sí, qué barro, yo también los he extrañado. Sí, sí, la verdad. Sí, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, necesitamos la manita. Sí, no, la gente va a estar ahí para disponerse de los... Sí, ¿dónde la necesitas? ¿Lo puedo decir? No, no, no. Tom, bueno. Oigan, bueno, leo la manita y una pastillita. ¿De las azules? Ajá. Sí, está bien. No, bueno, por ahí dicen, por ahí dicen. Oye. Le dicen en prepucio velo, imagínense. No, no, ya, ya, tampoco. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Tenemos regalos esta noche, Leo. Ah, son dos, es una... Ángel, no participes, ya sabes que no se enoja, Ángel Tinoco, no participes. Leo está muy molesto. Es una taza. Y nos lo ha hecho saber en repetidas ocasiones. No, no, ¿cómo crees, Ángel? Una taza y un libro. La taza es, perdón, la trivia es con relación al libro que vamos a regalar hoy a través de Alfarabía, si nos ayuda más. El libro es Palindroma de Juan José Arreola. Ahorita que traigo el tema de Juan José Arreola, de Alfarabía nos hicieron el favor de regalarlo. Bueno, lo que pasa es que tiene varias obras. Y el libro es que Palindroma... Se dura un mes con los temas. Es precisamente la trivia, tiene que ver con que va a haber dos ganadores. El primero que atine la trivia se lleva el libro y el segundo la taza, cualquiera de los dos. ¿Primero es el libro? O la taza, cualquiera. No, o sea, ¿cómo? La primera persona que nos mande una palabra, una frase, en perfecto palindroma. Esa es. ¿La primera persona al WhatsApp? Se lleva la taza. Se lleva la taza. La taza. Ok. Y la segunda persona que atine con un perfecto palindroma se lleva el libro. Ok. En Alfarabía. Ok. Que eso sea la trivia. Ok. El libro lo recogerían en Alfarabía. En Alfarabía. ¿Y la taza la recogerían aquí? Aquí en el canal. Ok. Taza, canal. Ahí está. Libro, Alfarabía, ganador. Ahí está. Primero ganaron la taza, segundo ganaron el libro. Mira, ya ves, tú lo pusiste. Lo que pasa es que estoy pensando en palindroma, porque eso es el problema. ¿Por qué te ponen nervioso siempre? No es nerviosismo. ¿Es porque ya regresé, acaso? Es que... Tienes un problema de múltiples ideas en un solo canal. Y atropellas tus ideas. Y entonces se me traslapan las ideas. Entonces es el problema. Tú eres alguien que también le pasa a mí. Además, soy muy tímido. La ciencia traba. No, al final me soy muy tímido. Ok, ok, ok. No, las cámaras me imponen, ¿no? Ok. Pero bueno, la idea es... ¿Y tu amigo también le impone? Yo no. No, no creo que sean las cámaras, pero bueno. Ya viene así. Ya les expliqué, ya está ahí claro, ahí está la trivia. Esperemos sus mensajes detrás del WhatsApp. Eso te faltó decirlo. Ese es el WhatsApp. 233-71-21. Ahí está. 233-71-21. Primer ganador, la taza. Segundo ganador, el libro. Ok. Bien, pues comenzando... De Chucho Arreona. Comenzando este jueves, el tema que me parece que no tocaron la semana pasada ustedes, pero que bueno, hay que ahondarlo un poquito más, ¿no? El tema de la ley Bonilla. ¿Lo tocamos o no lo tocamos? Sí. De hecho, con Miguel Ángel Párez. No, 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 pero muy porte. Ay, no, ¿con quién? Pero teníamos un buen panelista, no lo extrañamos. Ok. El tema de la ley Bonilla. A ver, tú decías al principio del programa que la oposición y mucha gente que estaba en contra del gobierno de López Obrador era como una antesala que pues en un futuro lo vaya a replicar Andrés Manuel, ¿no? Para reelegir. Sí, pero yo creo que hay algo muy interesante aquí y son, primero, el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Igual que, por ejemplo, en Puebla, durante el 2016 se habló de gubernaturas de dos años. Sí, sí, sí. En Puebla, en Veracruz. Claro. ¿Para qué? Pues para homologar esto al siguiente sexenio. Todos los procesos electorales. Exactamente, ¿no? En Durango, por cierto, también se, digamos, platicó el tema de que en esa reforma electoral aquí también hubiera una gubernatura de dos años. En un congreso con mayoría prista que, o su argumento para no votar por una gubernatura de dos años fue, pues, estar muy confiados, creían que iban a ganar ellos, ¿no? Pero en Durango también se habló de esa posibilidad. Ajá. En Baja California se hace la elección hasta el, bueno, este año, perdón, y se habla de una gubernatura de dos años para homologar también ahí los procesos. Estábamos todos o estaban todos los bajacalifornianos en ese entendido. Estabas votando por un gobernador única y especialmente para dos años. Luego ya convocaron a las elecciones. ¿Qué sucede? Pues que entonces se gana y, digamos, no me consta, pero todo apunta y al menos las denuncias que se hicieron públicamente, todo indica que sobornó Jaime Buenilla a los diputados. Pues que no se entendería de otra manera. Para que votaran un arreglo a esa reforma. Ah, eso no pasa aquí en México. No, bueno, digo, pues tampoco puedo yo aseverarlo aquí como así, ¿verdad? Y hay un dato muy interesante. Un diputado prista, si se me va ahorita su nombre, porque debe ser muy codo tal vez. De Baja California. De Baja California, este, denunció públicamente que les estaban ofreciendo un millón y medio de dólares. ¿Para qué un prista denuncia eso? Para que votaran, no le llegan al precio, ¿no? Para que votaran a favor de alargar el periodo de dos a cinco años. Curiosamente, no volvió a salir a los medios y él es uno de los que votaron a favor de alargar el periodo de dos a cinco años. Eso por un lado. Por otro, cuando habla la oposición de que nos quieren convertir en Venezuela, de que Andrés Manuel es un peligro para México, de que fue el peor error del mundo, uno esperaría que fueran congruentes y dices, ok, Andrés Manuel y Morena son un peligro para México, tú como oposición tienes la oportunidad de ponerle un alto. Para eso hay instituciones en este país. Lo curioso del caso es que en el Congreso de Baja California solamente hay dos diputados de Morena. Todos los demás son panistas y pristas. De hecho, acaban de exhibir a los pristas. No, a los pristas que votaron a favor. Y a los panistas también, ¿no? Hoy los exhibieron en... ¿Quiénes son? Entonces, los que se meten al alma al PRI y al PAN defendiendo a sus partidos como la quinta maravilla del mundo y quienes nos van a defender ante Manuel López Obrador, pues déjenme decirles que se vieron bien tarados porque tuvieron la oportunidad de hacerlo en Baja California y se vendieron y le permitieron este atropello que intenta hacer. Afortunadamente este país, afortunadamente de verdad, no tiene su última esperanza en el PRI y el PAN porque de los dos no se hace uno. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está revisando el tema y ya se lo habían echado en una ocasión para atrás. Ya le explicaron al señor Bonilla por qué diablos no puede hacer lo que está haciendo. Y ahora nuevamente lo está revisando, lo que seguramente volverán a... Sí, pues, porque es inconstitucional. Es anticonstitucional, ¿no? Y ya lo declaró María Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que es una reforma anticonstitucional. Sin embargo, ella está respetando la decisión del Congreso local, que no se va a meter, que según no se va a meter en esa decisión. Y tiene razón en el sentido de, a ver, se habla de división de poderes, de que no debemos encaminarnos otra vez al centralismo, pues es lo que se está haciendo. Claro. Al gobierno federal en nada le compete lo que está sucediendo en Baja California. Uno, por la autonomía que tiene Baja California. Y dos, porque ese es un tema que corresponde al Poder Ejecutivo en el tema del Tribunal Electoral. Entonces, quienes deben de pronunciarse son, número uno, los diputados en Baja California, el Tribunal Electoral en Baja California y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es a los entes, a quienes les compete. Ni a la Secretaría de Gobernación, ni al presidente, ni a la presidenta de Morena, ni absolutamente a nadie más. Y yo quiero abonar nada más en el tema del pánico de los agoreros de la destrucción. Hay un caso muy distinto. Segundo, Chávez, que les gusta compararlo con Chávez, llegó con golpes militares. De hecho, fue hasta el segundo y tercer intento fue cuando se tomó el poder en el 2000. Y no había una oposición. Aquí la oposición se está vendiendo a Morena. Ahora, eso yo lo pongo como contexto. Allá era un poder militar. Número dos, es que hay una nueva, permítanme decirlo de esta forma, el sistema, y lo he dicho muchas veces, el sistema adoptó al observador. Y ese sistema es todos aquellos políticos que estaban incrustados incluso en el PRI, incluso en el PAN, incluso en el PRD, todos esos políticos que quedaron adoloridos con el tema de la tecnocracia que llegó a nuestro país desde mitad de los 70's, se consolidó en el poder en el 85 y luego la hegemonía con Carlos Salínez de Gortari hasta terminar en los presidentes de Fox, Calderón y Peña Nieto. Ese equipo que controló desde Hacienda las decisiones políticas del país fue el que perdió y ahorita el sistema está cambiando esa estructura. En nombre de Morena, sí, pero estamos teniendo un retroceso político del tamaño de una estructura política de los 70's. Pues es que es el viejo PRI. Ese es el problema y ese es el gran debate al que tenemos que hacer frente ahorita. Medios de comunicación, partidos, prensa, bueno, todos. ¿Por qué? Porque sí estamos teniendo una regresión política. ¿Y usted no cree que la decisión del tribunal se vaya a ver mermada por una llamadita de ahí de los pinos de acá, de Palacio Nacional? No, a ver, porque cuando se impugnó el triunfo de Marta Erika Alonso en Puebla, también pudo haber sido esa llamadita, ¿no? Ahora ya amenazó Porfirio Muñoz Leroy desde el Senado. No, bueno, Porfirio amenazó en eliminar los poderes. Desde el infierno donde debe estar. No, no, pero Porfirio acaba de, antes de que se decidiera este tema en los tribunales, anunció que impuso, podría entrar los poderes para eliminar los poderes del... Ah, bueno, es que, digamos, si nos vamos hacia un extremo de las facultades que tienen, pueden disolver efectivamente al Congreso local en Baja California. Digo, es una medida extrema, pero antes de que eso suceda, existe todo ese tema. Afortunadamente hay, ¿cómo decirlo?, mentes ecuánimes responsables al interior de Morena. Tatiana Cloutier, que hoy contó a diputados federales de todos los partidos, fijaron un punto de acuerdo en el que rechazaban lo que sucede. La propia Olga Sánchez Cordero, Porfirio Muñoz Leroy, Pedro o Gómez, Porfirio Muñoz Leroy. Le dolió, le dolió, no sé por qué. Entonces, se agradece que haya... Voces contrarias, ¿no? Sí, 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 que no todo sea aplaudido. Incluso el presidente, o sea, digo, no sabemos si es de dientes para afuera, no sabemos si es una mañanera, una declaración mañanera, ¿no? La cuestión es que dijo que estaba en desacuerdo con esa decisión, y que esperaba que actuaran en consecuencia mediante las acciones jurídicas. En resumen que él tiene otros datos. Sí, él no está de acuerdo en el tema de la decisión que hizo Bonilla en el Congreso Local de Baja California, o sea, no porque tenga otros datos. Pero bueno, se nos va a gotar el tiempo. Ok, vamos a la sección cabretera de Durango por el Mundo. En esta ocasión vamos a conocer un poco de lo que hace el maestro Trino, ahí el encargado de... ¿El taller de cerámica? El taller de cerámica en la Casa de la Cultura. En la Padería, ahí en la Casa de la Cultura. Mi nombre es... El taller de cerámica en la Casa de la Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!